The Mickey Power Ice Dream ¡The Mickey Power! ¡Killan Artijambos! Bienvenidos un domingo más a esta sección que os gusta tanto porque lleva la palabra gratis. Hoy os traigo un juego que todos deberíamos tener en nuestra lista y si encima me dices que cuesta cero billetacos con más motivos aún. Estoy hablando de Neverwinter. Es un juego de rol multijugador masivo en línea desarrollado por Cryptic Studios y lanzado por Perfect World Entertainment para Microsoft Windows en 2013, Xbox One en 2015 y PlayStation 4 en 2016. Es un videojuego basado en la ficticia ciudad de Neverwinter de la conocida saga Dragones y Mazmorras. Los jugadores podrán elegir entre 8 caracteres diferentes y la forma de cada uno de ellos, cabello, ojos, estatura, peso y muchos otros atributos más. Esto incluye el uso de poderes curativos y de puntos de acción, los cuales se aplican mediante un sistema conocido como diarios. Es decir, para que un jugador pueda realizar una habilidad especial necesitará acumular los puntos de acción suficientes combatiendo a lo largo de la aventura. Neverwinter es un juego de mundo abierto, lo que quiere decir que los jugadores podrán o bien seguir la historia principal, realizar misiones secundarias o explorar el mundo a su antojo. Todo esto con el sistema de nivel y atributos. Cuando se alcance la suficiente experiencia, nuestro héroe evolucionará haciéndose cada vez más fuerte. Y por supuesto, podremos conseguir mejor equipación y armas explorando el mundo de Neverwinter, completando misiones o comprando directamente a los mercaderes de cada una de las ciudades. Neverwinter, lagartijamos, una maravilla de juego. Bueno, ya sabéis, si tenéis oportunidad, descargadlo en vuestra plataforma Jueguil y me comentáis aquí abajo qué os ha parecido el juego. Y nada más, lagartijamos, muchas gracias por haber estado conmigo, no os olvidéis de dejarme un like y nos vemos el próximo domingo con otro jueguecillo.